La costumbre, el candidato panista a la alcaldía, Héctor López Santillana, la costumbre que tenía cuando era secretario de Desarrollo Económico, a eso nos referimos, la discreción que siempre guardó, bueno, pues ahora tomó distancia de ello y se adelantó a los propios inversionistas, al gobierno del Estado, incluso al gobierno federal, para anunciar, hacer pública oficialmente, digamos, pues se trata de alguien que conoce del tema, la llegada de una nueva planta armadora Toyota a Guanajuato, esto en el sur del Estado, en la zona metropolitana de Celaya, concretamente en el municipio de Apaseo del Grande. Durante su gestión como secretario de Desarrollo Económico, el ahora candidato panista, se negó sistemáticamente a adelantar la información sobre llegada de grandes inversiones, como las automotrices, para evitar que estas gestiones sufrieran algún tipo de interrupción. Sin embargo, el pasado martes, en una entrevista con el diario Milenio, en sus noticieros de televisión, López Santillana aseguró que luego de ocho años de negociaciones, está confirmada el establecimiento, está confirmado el establecimiento de Toyota en Guanajuato. La empresa todavía no hace pública ninguna confirmación al respecto, hasta este momento solo existen publicaciones periodísticas, donde se ha filtrado alguna información. Le preguntamos directamente, desde Zona Franca, a López Santillana, si no era un adelanto dar publicidad a la instalación de la empresa automotriz. Él negó que fuera así, dijo que no está promocionando un logro del gobierno marquista, debido a que su comentario solo giró en torno al resultado de las negociaciones. Desde luego, Toyota no tiene nada que ver con León, pero Héctor López presume su eficiencia para traer empresas a Guanajuato. De alguna manera, escuchemos al candidato panista. Ya no lo anuncié, ya lo anunciaron, ya es en un momento dado de información pública, ya nomás estaremos esperando a que la propia empresa ya lo haga oficial, pero sí, ya era una información abierta, no la abrí yo, ya la habían abierto desde la empresa. ¿Cómo está publicitando un logro de gobierno? No, yo creo que no en este sentido. Mi comentario fue simplemente sobre el resultado y fue lo único que comentamos. Bueno, en esta misma entrevista, más adelante, López Santillana dio a conocer su plena disposición para someterse a exámenes de control y confianza. Estos ya anunciaron su aplicación por parte del Comité Directivo Estatal del PAN. Lo hará con los 46 candidatos a presidentes municipales. El dirigente estatal de Acción Nacional, Gerardo Turjillo, había dicho que no será obligatorio para los aspirantes hacer públicos estos resultados. No obstante, López Santillana aseguró que él sí le dará publicidad a los mismos. Además, va a invitar a los integrantes de su planilla a que se sometan a la misma prueba.